Este video publicado por los colegas de Colosal Informa, captó el momento en que un tráiler colisionó con una patrulla de la Fuerza Pública en las cercanías del hospital de Ciudad Neili. Como vemos en el círculo, el camión se mueve de manera extraña, hasta que un momento se va hacia la derecha, y ahí es donde se produce la colisión. El tráiler era conducido por un hombre de nacionalidad guatemalteca, quien fue sometido a la prueba de aliento, la cual dio positiva. Sí, hubo un tráiler, colisionó una unidad de la Fuerza Pública, se le hizo la prueba y sí salió positivo. Lamentablemente no se pudo detener porque no tenemos espacio para un vehículo de esas dimensiones. Se pasó a Fragrancia inmediatamente y quedó a la orden de la Fiscalía. Además del susto, los ocupantes de la patrulla salieron ilesos. El conductor del camión quedó a las órdenes de las autoridades correspondientes.